Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque Acuario, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar, Acuario, con el tarot y nuestro oráculo para saber quién es esta persona que te ve como una emperatriz, que te rendiría todos los honores. Hay mensajes que pueden llegar con verdad y aclaraciones como este as de espadas o el cuatro de bastos. Una reunión álmica, amigos, una persona que sí es para ti. Vamos a descubrir qué intenciones tiene hasta de sus sueños como este caballero de copas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder. Acuario, ¿cómo se siente esta persona? ¿Qué sueña contigo? Tendremos, amigos, en nuestra próxima extensión, cartas que hablen de sueños. Tengo muchas ganas de compartirlo y nuevas cartas, imágenes para saber aún mucho más. Gracias por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Acuario, ¿quién es esta persona para ti? ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses, Acuario, ¿qué le depara Acuario? Acuario, vas a tener que creer en ti, porque los poderes psíquicos no son parte de nuestra razón. Ves señales, no las que yo te diga, Acuario, las que tú sientas y veas de verdad, los números, tus sueños, que pueden ser raros y extraños, pero también están llenos de símbolos o de signos o de animales, algo que te llame mucho la atención. La reina de copas, cáncer, es la vidente, amigos, del tarot, como si también tuviese, es que los tiene, poderes ancestrales incluso, recibiendo del mar toda su inspiración y visiones. Y algunas veces, Acuario, tú te preguntas, como una alta sacerdotisa, ¿será cierto todo esto que me ocurre? ¿Será que tengo una percepción real o es que solamente estoy soñando despierto? Hay una energía. Las personas, cuando tenemos una gran conexión, amigos, nos podemos sentir y compartir pensamientos, palabras. Y esta persona sí te ve como una pareja, su propia reina, reina de copas. Amigos, vamos a colocar cáncer en esta primera carta para vosotros, Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses, ¿qué más nos quiere decir esta persona para ti, a la que sientes tanto? El 3-3-3, Acuario. Hay un milagro para ti. Estaba pensando en la estrella, imaginaos, amigos, en lo que vosotros sois. Un amor secreto que se va abriendo. ¿Qué le depara Acuario? Diferencias con la templanza, el rey de copas. Aquí hay una pareja, amigos. Y es como si tuviésemos la estrella, porque leed vosotros. Sueños cumplidos, telepatía, señales. Hay una materialización en tu unión que está presente. Leed números, telepatía, sueños, señales. Entre la reina de copas, un rey de copas y el 3-3-3. Tenemos a Cáncer y Escorpio, amigos, con una persona que tú sientes que te ama. Amigos, que se estremece todo tu cuerpo. Y yo ahora tengo escalofríos en mis piernas, amigos, porque quiero darte esta rosa de amor. Y ser un marido, un novio para ti. La relación como vosotros queráis tenerla con vuestra persona. Un sanador, una persona que sí ayuda al mundo generosamente. Y una reina que también es una sanadora, amigos, vosotros dos aquí juntos. El rey y la reina de copas con muchísimo amor. Escorpio, el paje de copas, todos los signos de agua. Amigos, esta persona que ha podido ser un amigo, una amiga, una pareja, un ex, se está abriendo con el 3-3-3 y con el rey de copas. Y la templanza, para decirte lo que siente. Todos los signos de agua en este paje de copas. La templanza. Tenemos un poder divino, espiritual. Acuario, vas a manifestar esta lectura. Y quiero que enciendas una vela blanca, igual que está aquí. O en una iglesia, o en tu propia casa, y vas a decirle al arcángel San Miguel. Puedes ser, amigos, tu virgen, o un santo en particular. A un ángel de la guarda. Gracias por lo que acabo de recibir. Por esta persona maravillosa en mi vida. Y yo me siento amada, o amado, por él o por ella. Por todas aquellas personas, Acuario, que deseéis tanto tener una pareja. Un amor que compartir. Yo siento, amigos, es lo que yo creo, mis creencias. Que es mejor estar la vida con alguien. Compartiendo lo que tenemos, no solos. La templanza. Es sagitario. Y os acompaña en estas bendiciones también. Y en recibir mucho. Ayuda, tranquilidad y paz. El 333. Nuestro amor sí está bendecido. Porque Dios existe. Y nuestros guías. Y escuchan nuestras oraciones. Lo que tú has rezado. Pedido. O querías manifestar. Hasta sintiendo con vosotros la estrella. Y las estrellas están aquí. En el 333. Santísima Trinidad. Poder manifestador. Con la templanza. Y en esta relación. Donde hay muchísimo amor y agua. Amigos. Encenderéis esa vela. Vais a escribir en los comentarios. Vais a escribir en los comentarios. Vais a escribir en los comentarios. Que recibís estas. Tres bendiciones. Y vais a apuntarlo todo en un cuaderno. Para que. Se manifieste. Mejor. Y que algún día volváis atrás. Y recordéis. Cómo se desarrolla. No hacen estos procesos tan divinos. El 333. Y qué más. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana. De noviembre. Amigos. Son muchas cartas. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de noviembre. Veamos. Un 5 de copas. Escorpio. Una carta de amor. Un sobre. Disculpas también. Con el 5 de copas. ¿Qué más? Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta semana. Y un caballero de pentáculos. El as de copas. Y tengo un as de bastos. Amigos. Mirad qué energías aquí. En la base de la baraja. Si estuvieran en la lectura privada. Las dejaría. Porque. Tengo una sensación. No. Son maravillosas. El as de bastos. Las primeras impresiones por ti. Junto con los enamorados. Me encanta ese amor. Arraso yo. Mi corazón late más rápido. Cuando te veo. Te pienso. Te sueño. Hasta con este cisne. Y eres mi enamorado. Mi enamorada. Con un número 6. Y con otro arcángel. San Rafael. Hay dos muy importantes. Ángeles. También la virgen. Ayudándoos. A manifestar vuestra relación. Vuestro 333. Que es divino. Amigos. Que hay mucha compasión. Y amor entre vosotros todos. Un flechazo inmediato. Los enamorados. Que es Géminis. El as de bastos. Todos los signos de fuego. El 5 de copas. Scorpio. Scorpio y acuario. Brilláis mucho. Puede que tengáis. A uno de estos signos. En vuestra carta astral. O vuestro personal. O sea. 5 de copas. Sabemos que es la carta del duelo. Donde alguien ha llorado mucho por ti. Y te dice. Perdón. Por lo que hice. Si me aparté de ti. Si no entendí bien. Nuestra relación. Si preferí estar solo o sola. Si fastidié toda nuestra relación. Amigos. Cuando hay amor. Cuando hay respeto entre nosotros. Podemos perdonar. 5 de copas. 2 de bastos. Alguien llega con una carta. Con un mensaje escrito. Puede ser con un email. Amigos. Vais a recibir comunicación. Estad atentos a vuestras redes. El caballero de pentáculos. Virgo y Leo. ¿Hacia qué me acerco yo? A este momento único. A nuestros pesos. A unas de copas. Cáncer. Pisces y escorpio. Contigo tendría una familia. Un hijo. Algunos sí que deseáis tener familia. Los enamorados. En las de bastos. Pueden representar también. Nacimientos reales. De relaciones. Y de algún bebé. Para los que queráis. Por supuesto. Vamos a darnos estos besos tú y yo. En nuestra primera cita. O en la segunda. Pero que sepas. Que vengo con toda la seriedad. Soy como un cisne. Y busco a esta persona similar. Como tú. Que me haga sentir. Que me comprenda. Que. Que podamos envejecer los dos juntos. Hasta como en el 333. Y que quedará siluetas. Serán almas nuestras. Porque el cisne. Se los asemeja siempre con las almas y llamas gemelas. Amigos. Tenéis muchas manifestaciones aquí. Escribidlas. Y se harán reales. Vamos a colocar. Virgo y Leo. En este caballero de pentáculos. Hermoso en este cisne. Tenemos el agua de nuevo. En el as de copas. Quiero que me digáis en comentarios. Acuario. ¿Quién es esta persona? ¿Qué deseáis tanto? Una unión. Amigos. Que este. Proceso. O vuestra relación. Se desarrolle. Que sea increíble. Con los enamorados. También. Hay una parte pasional. Instintiva. Primitiva. En los amantes. Con un rey. Con una reina de copas. Amigos. Acordaos. De la vela. Puede ser de cualquier tamaño. Va a ser una ofrenda. Para vuestros guías. Tenéis arcángeles. A los que vosotros deseéis. O con quien habléis. Oréis. Meditéis. Y esto será real. Tened paciencia siempre. Este caballero de pentáculos. O el cisne. Como veis. No está corriendo. Pero navega. Amigos. De una forma segura. Gracias. Y hasta la siguiente lectura. Acuario. Acuario.